¡Ah! ¡Ya te dio permiso de entrar a mi cuarto! Disculpe señorita, yo pensé que no había nadie Yo solo venía a limpiar ¿Qué está pasando aquí? Ay, mi amor ¿Y esta? ¿Quién es? ¿Pero qué son todos estos gritos? Ah, aquí estás Quiero que vayas a poner la mesa ¡Pero muévete ahora! Sí señora, ahora mismo Esta nueva empleada es medio alborotadita Y en estos tiempos ya no se puede conseguir una persona decente Hija, térmínate de arreglar Te esperamos, ¿sí? Claro Vamos, Pablito Tranquila Soraya, me quedo un momento, ¿sí? Saludos ¿Qué te pasó a ti? ¿Algo con el empleado o qué? No, no mi amor, nada de eso Mejor, porque no sabes, quiero terminar de cambiarme Bueno, sí mi amor, pero es que mira, quería decirte que lo que... Lo que... Pero oye Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? La empleada despertó algo dentro de mí Ay, pero no No, yo no soy así Ay, ¿qué me pasa? Pero qué guapa que es ella Pero ella nunca estaría con una empleada como yo Yo solo soy una empleada en cambio Yo y ella Ella es una princesa ¿Qué haces con mi ropa interior? Señorita, yo... Ah, claro Te la piensas droga, ¿no? Como así son las de tu clase Señorita, ¿pero qué me pasa? No le voy a permitir que me falte el respeto ¿Ah, no? Sabes, tienes unos ojos muy hermosos Ay, no ¿Qué te pasa? Yo tengo novio Yo capaz estaría con alguien como tú Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué hice? Mi amor ¿Pero qué te pasa? Nada Pero, ¿cómo que nada, preciosa? Si estás toda agitada Te veo nerviosa Y tienes una manchita ahí Ya te dije que no me pasa nada ¿O quieres que te dé explicaciones de todo lo que hago? No, no, mi amor Tranquila, mira Solo es que... Es que tú y yo... Ok, fíjate Ay, pero esto no se va a quedar así No se va a quedar así Ay, queridito, acércate Quiero enseñarte estos lugares Están maravillosos para la voz ¡Cállate, señora! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué me pasa? Acabo de ver a su hijita A su princesa Besándose con la empleada ¿Qué? Sí Y si no hace algo ahora mismo Puede dar por terminados Todos nuestros acuerdos comerciales Sí Mi empresa va a embargar a la suya Y usted se va a quedar en la calle ¿Me entendió? Ay, no, no, no No, no, esto no puede ser Esta muchachita con sus gustos raros Va a arruinar todos mis planes Pero ahora me va a escuchar Señorita Dyerly ¿Qué estás haciendo aquí? Señorita Yo solo me quería disculpar Por el beso que le di Yo no tenía que haberla besado Solo que... Usted... ¿Sabe qué? Olvídelo Yo mejor me voy No ¿Yo qué? Dime ¿Te gustó? Sí ¡Ay, Dyerly! Mamá ¿Qué significa esto? ¿Te vas a casar con Pablo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? No, mamá No es así Y tú, impertinente Vete ahora mismo de mi casa No te quiero ver aquí más ¡Vete! No, mamá Ya no tiene la culpa ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Y tú qué esperas? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Tú Escúchame muy bien Mañana te vas a casar con Pablo Porque a ti lo que te hace falta Es un hombre para que te enderece ¡Ay! No, mamá No, mamá ¡Cállate! ¡Ps atrás! ¡Verdad! Señora Soraya ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a venir el día de la boda de mi hija? Por favor, señora, yo solo quiero hablar con usted Solo escúcheme y me iré Y le prometo que nunca más volverá a saber de mí ¿Qué quieres? Yo sé que es difícil aceptar el tener una hija diferente ¿Qué dices? Mi madre también me hizo lo mismo Y por eso yo ahora vivo sola Usted no tiene ni idea el dolor que yo guardo en mi corazón Cuando recuerdo las palabras de desprecio de mi madre Usted no comete el mismo error con Dyerly Acéptela como es No le deje que ella sea infeliz por el resto de su vida Es su hija, apóyala, por favor Y bueno Ya vamos a comenzar Ya está demasiado tarde Sí, padre Un momento, por favor Es que falta mi suegra y ella tiene los anillos ¿Sí? Eh, Pablo ¿No crees que todo esto es muy apresurado? ¿Qué? ¿Acaso te estás arrepintiendo? No, es que... Ya no siento lo mismo ¿Cómo que no sientes lo mismo, Dyerly? Escúchame bien Tú te vas a casar conmigo Quieras o no quieras ¿Me entendiste? ¡Suelta a mi hija! Padre, disculpe Pero este matrimonio no se va a realizar ¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Acaso no te importa perder tu empresa y todo lo que tienes solo por un capricho de tu hija? No es ningún capricho Es la felicidad de mi hija ¿Y sabes qué? No pienso seguir haciendo ningún negocio contigo ¿Sabes qué? Te vas a arrepentir de esto Yo me voy a encargar personalmente de que te quedes en la calle ¿Me oíste? ¡Quítate! ¡Quítate! Hija mía Perdóname, por favor Yo estaba equivocada Solo pensaba en mi felicidad y no era tuya Yo te amo, mi amor Y te acepto tal y como eres Y quiero que seas muy feliz Y sé que para ser feliz Necesitas estar con Kelly Porque él es el amor tuyo, ¿verdad? Gracias mamá por entender Porque él te quedaría No, no lo veo No, no, no No, no No, no No, no